Hola amigos, bienvenidos una vez más a Impulse TV. Yo soy Rodrigo Bonfil y el día de hoy me los traje a todos ustedes a Bellas Artes porque estamos celebrando el Sexto Besotón 2019. Acompáñenme a ver todo lo que pasó. El Besotón no solo es una fiesta, estamos realizando pruebas de detección rápida de VIH en colaboración con nuestros hermanos de AHF, estamos regalando condones. ¿Qué más esperan? El día de hoy estamos celebrando. Estamos con Chapu Garza, ¿cómo estás, Chapu? ¿Cómo te sientes de estar participando en el Sexto Besotón LGBT? Bien, muy padre, ver todo el ambiente, toda la gente que nada más va pasando y dice ¿qué onda? ¿Por qué hay tanto color? ¿Por qué hay tanta felicidad? La gente besándose, ¿qué es esto? Es el Besotón. Es el Besotón, es el Besotón. Está muy cool, está muy padre el evento, nunca me había tocado venir. Llevo tres años aquí y hasta ahorita pude venir. Y pues nada, muy agradecido con todas las organizaciones que hicieron este evento posible también. Y nada, ahorita disfrutarlo, bailar y vamos a ver qué sucede durante el día de hoy. Va a ser Armand Candy al rato, ¿no? Está bueno eso. Pues sí, invitando sobre todo a la gente a que conozca su estatus y se haga la prueba de VIH. Así que pues si va a estar mucha gente, invítalos a aclarar la prueba. Eso está padrísimo, yo no sabía, yo pensé que nada más iba a ser el evento, pero en la parte de acá está la prueba rápida de VIH que me encanta. Que me la acabo de hacer hace poquito, todavía no pasa los tres meses porque puede ser cada tres o cada seis. Entonces, pues nada, hay que aprovechar ahorita que pueden. Me da mucho gusto ver toda esta fila de gente formada, pidiendo información al respecto. Y checándose y conociendo su estatus. Da igual positivo, da igual negativo, da igual lo que seas. Aunque lo conozcas, ya es ganancia. Muchas gracias, diviértete mucho y aquí andamos. Gracias a ti. ¡Tres, dos, uno! ¡Tres, tres, dos, tres!